Los cuatro imprescindibles de la era digital, descubre los beneficios de Concrash Televisión. He adquirido el Tromecast con Google Televisión y estoy muy contenta con mi compra. Es muy fácil de usar, puedes reproducir todo tipo de contenido en streaming en tu televisor, y lo mejor es que viene con un mando de control por voz muy práctico. Además, puedes disfrutar de tus películas y series favoritas en HD. En general, es un dispositivo muy útil y eficiente que recomiendo a cualquier persona interesada en el streaming de vídeo. He estado usando el Android 10.0 Televisión Box Q Plus durante algunas semanas, y puedo decir que estoy muy satisfecho con su rendimiento. Tiene una configuración potente con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, lo que es suficiente para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Además, es compatible con resoluciones 4K y 6 Kelvin, lo que proporciona una experiencia de visualización excelente. El dispositivo se conecta sin problemas a Wi-Fi y Ethernet, por lo que nunca tuve problemas de conexión. Si está buscando una solución de streaming confiable y asequible, definitivamente recomiendo el Q Plus Televisión Box. Acabo de adquirir el adaptador de dongle inalámbrico de pantalla HDMI Streaming Stick y estoy absolutamente impresionada con su rendimiento. La calidad de imagen en 4K 1080p es espectacular y la compatibilidad con dispositivos Android, iOS y Windows es perfecta. He utilizado el dongle para reproducir contenido en mi televisión y proyector sin ningún problema. Además, la conexión a Internet a través del dongle es muy buena, y estable gracias a su conexión 2.4 GHz. En conclusión, estoy muy contenta con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Recientemente adquirí la Android Televisión Box y ha sido una gran inversión. La facilidad de uso y la rapidez en su rendimiento son impresionantes, gracias a su Quad-Core y 4 GB de RAM. Su capacidad de reproducción en calidad 6 Kelvin es espectacular, y la opción de conexión Wi-Fi facilita la integración en cualquier ambiente. Además, cuenta con todas las funcionalidades necesarias para streaming, y disfrutar de contenido multimedia y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar. Sin duda, una excelente elección para un cliente de streaming. Lo recomiendo ampliamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.